El taller que vamos a hacer hoy se trata de construir lengüetas simples para bordón y bordoneta que son cañas simples que se hacen a partir de un canuto de caña, un canuto de los hijuelos, canuto estrecho a diferencia de la lengüeta del clarín que es una lengüeta doble con dos láminas de caña que hay que trabajar independientemente. Es un proceso en el que muchas veces no podemos controlar exactamente todos los parámetros como son la longitud de la lengüeta, lo que vamos a profundizar en los cortes y puede hacer que la lengüeta no funcione. Tenemos que hacer unas cuantas, cinco, seis o siete, para que funcione bien una o a veces ninguna y tener que volver a empezar otra vez. Entonces el taller que vamos a hacer hoy vamos a intentar encontrar para cada bordón y cada bordoneta de los alumnos que vienen al taller tenemos que hacer una lengüeta adecuada para que funcione, poder regularla y conseguir que el instrumento dé las máximas posibilidades. El proceso de hacerlas es muy sencillo, lo vamos a ver sobre una lengüeta ya construida. Hay que cortar el canuto a una dimensión más o menos apropiada para nuestro instrumento y después le vamos a hacer un corte. Tenemos que separar una pequeña lámina, no totalmente, sin que llegue al final, que siga sujeta a la caña. Para que esa lámina vibre, le pondremos un frenillo de hilo para conseguir que suene. Esta lengüeta una vez dentro del instrumento va a hacer que entre en resonancia y quede el sonido del bordón. Hoy construiremos lengüetas de dos tipos, directas e inversas. Son dos sistemas diferentes. Esta es directa porque se abre en el sentido en el que va a funcionar el instrumento, en el que pasa el aire, en este sentido. Y le vamos a rebajar un poquito por fuera para que la lengüeta coja la curvatura. Esta otra, sin embargo, es inversa, tiene el corte al revés. Lo hacemos desde abajo hasta arriba. Y en esta no vamos a rebajar por fuera el instrumento. Lo que vamos a conseguir es la fuerza del muelle llegando muy cerca al corte del nudo, que es lo que va a hacer un poco de tope. Y la regularemos poniendo un poquito de cera en la punta. La directa la podemos regular moviendo el frenillo un poco arriba o abajo. Es un proceso muy sencillo, pero que requiere hacer unas cuantas para seleccionar las que mejor vayan y poder utilizarlas en el instrumento. Gracias por ver el video.